Toma una respiración suave pero profunda. Inhala y exhala. Y prepárate para escuchar estas poderosas frases de poder, en este aquí y este ahora. Mi vida es sorprendente. Mi vida es dulce. Mi vida es vigorizante. Mi vida es refrescante. Mi vida es espectacular. Mi vida es espléndida. Mi vida es magnífica. Mi vida es excepcional. Mi vida es fenomenal. Mi vida es fantástica. Mi vida es increíble. Mi vida es divertida. Mi vida es fabulosa. Mi vida es abundante. Mi vida es gozosa. Mi vida es generosa. Mi vida es hermosa. Mi vida es irresistible. Mi vida es bendita. Mi vida es bendita. Mi vida es auténtica. Mi vida es deliciosa. Mi vida es exquisita. Mi vida es genial. Mi vida es dinámica. Mi vida es sensacional. Mi vida es maravillosa. Mi vida es emocionante. Mi vida es deslumbrante. Ahora juguemos. Construyamos frases que inician con yo soy. Y digo, yo soy sorprendente. Yo soy dulce. Yo soy vigorizante. Yo soy refrescante. Yo soy espectacular. Yo soy espléndida. Yo soy magnífica. Yo soy excepcional. Yo soy fenomenal. Yo soy fantástica. Yo soy increíble. Yo soy divertida. Yo soy fabulosa. Yo soy abundante. Yo soy gozosa. Yo soy generosa. Yo soy hermosa. Yo soy irresistible. Yo soy bendita. Yo soy auténtica. Yo soy deliciosa. Yo soy exquisita. Yo soy genial. Yo soy dinámica. Yo soy sensacional. Yo soy maravillosa. Yo soy maravillosa. Yo soy emocionante. Yo soy deslumbrante. Practícalo frente al espejo. Puedes hacerlo mentalmente o hablado. Sin embargo, para que se dé un anclaje significativo, escucharte sería genial. Te sugiero utilices todos los canales de comunicación para hacer de ésta una experiencia, un momento que marque un antes y un después en tu vida. Empodérate de la hora.